Siento una sensación y a mí tu cuerpo me persigue Dices que te gusta el maltrato Yo soy chico malo Siento una sensación Hay algo de tu cuerpo Que me atrae Quiero que me sientas como yo te siento Siento una sensación Cuando sale conmigo esa nena se aloca De lejos se nota lo que le provoca Yo me acerco y le tiro la nota Yo no te miento comprueba tú misma Después de ahora no serás la misma Tu cuerpo y el mío en pleno elotismo Apenas te acabo de ver Y de nuevo te quiero tener La manera que me das placer Como lo mueves tú me das poder Tú me motivas cuando estás encima Como te mueves me encanta bebé Siento una sensación Hay algo de tu cuerpo Que me atrae Quiero que me sientas como yo te siento Siento una sensación Hay algo de tu cuerpo Que me atrae Quiero que me sientas como yo te siento Que lindo que sentimos Cuando nos prendimos Borracho que le hicimos Cuando fui tu amigo Mi lengua en tu ombligo Y yo abajo que rico Ella pide castigo Mientras mis manos acarician tu piel Enrola uno que yo prenderé Y fumamos solitos Mami que rico lo vamos a hacer Esta noche nos vamos a llenar de placer Tú y yo solitos en mi habitación Terminamos en mi alcova Oh my baby loba Aquí te trajo un regalo Que feliz es por ti Hoy ando encargado listos con los palos Vamos a hacer un diluvio de amor Cuarenta días, cuarenta noches Esta noche solo te voy a echar tres Si quieres mañana yo vuelvo otra vez Seguimos, seguimos y le damos otra vez Siento una sensación Hay algo de tu cuerpo Que me atrae Quiero que me sientas como yo te siento Siento una sensación Hay algo de tu cuerpo Que me atrae Quiero que me sientas como yo te siento Es que hay algo de ti Que me tiene joder Pero esa sensación que me tiene loco Dímelo Monge, al genio musical De la definición, el micrófono Yo soy un muñeco, mami Yo soy tu sensación Choba, The Magic Maker Clean, clean, breaker All day Un barreco Dímelo Westgate, BBR, boy Crema, The Definition Un barreco